Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con sucesiones. En la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. Tenemos un ejercicio de una progresión aritmética y nos piden, nos dan dos términos, el término que está en el puesto 4 que es el 12 y el término que está en el puesto 7 que es el 6. Si es progresión aritmética y el cuarto es 12 y el séptimo es 6, la diferencia ya sé que tiene que ser negativa, ¿no? Porque va a ir restando, ¿vale? Pues bien, me preguntan cuál es la diferencia, el primer término, el término general y el término 175. Pues bien, para ver la diferencia, si os dais cuenta, si sustituyo, por ejemplo, teniendo en cuenta el término 4, a sub 4, necesito el a sub 1, que no lo tengo, y la diferencia que no la tengo. Me van a quedar dos incógnitas. Pero por eso nos dan dos términos. Con dos términos sí que puedo hallar la diferencia haciendo un sistema. ¿Cómo? Hago el término general con el a sub 4, pondría a sub 4 es a sub 1 más n, que n es 4, menos 1, por d, que no la sabemos. Y en a sub 7 pondría lo mismo pero con el 7, a sub 1 más n, que en este caso es 7, menos 1, por d. ¿Vale? Pues voy a sustituir lo que sé. Sé el a sub 4, que es 12. A sub 1 no lo sé. 4 menos 1 es 3, pues me queda 3d. Y aquí sé el a sub 7, sí, es 6. A sub 1, 7 menos 1, 6d. ¿Vale? Y ya tengo mi sistema que tiene de incógnita a sub 1 y d. Si necesitáis ver cómo se hacen los sistemas, os dejo una lista de reproducción en la caja. ¿Vale? Pues bien, ya podemos resolver. Yo voy a resolver este sistema por reducción. Para hacerlo por reducción voy a restar. Al restar, 12 menos 6, 6 a sub 1 menos a sub 1, se me va 3 menos 6, 6 menos 3d. D es, paso el 3, menos 3 dividiendo, 6 entre menos 3, menos 2. Efectivamente, como veis, la diferencia me ha salido negativa, que era lo que yo esperaba ya, porque ya me he dado cuenta al principio de los números que ocupaban los puestos. ¿Vale? Ya tengo la d y ya voy a sacar a sub 1. A sub 1, si cojo en cualquier ecuación, en esta primera ecuación, por ejemplo, y sustituyo la d por menos 2. 12 igual a a sub 1 más 3 por d, que es menos 2. 12 es igual a a sub 1 menos 6. A sub 1 es, paso el 6 sumando, 18. ¿Vale? Así que a sub 1 es 18. ¿Tiene lógica el resultado? Sí, porque a menor puesto mayor el número. ¿Vale? Porque como va restando. Término general. El término general es hallar esto dejando solo las n. Pues a sub n. ¿A sub 1 lo tengo? Sí, lo acabo de hallar. 18 más n, que la tengo que dejar, menos 1 por la diferencia, que es menos 2. Como está multiplicando, lo pongo entre paréntesis. A sub n es entonces 18 más. Menos 2 por n, menos 2n, menos 2 por menos 1, más 2. Por lo tanto, a sub n es 18 más 2, que es 20, menos 2n. Esta, lo diré, esta serie sigue este término general. Y ya el a 175. Tengo que aplicar la fórmula de término general, pero sustituyendo la n por 175. Pues el a 175 será 20 menos 2 por n, que es 175. A 175, 20. A 175 menos 330. ¿Tiene lógica el resultado? Sí, porque cuanto más avance en el puesto, más pequeño será hasta llegar a negativos muy grandes. ¿Vale? ¿Veis? La clave se ha sacado toda de esa fórmula y entendiendo qué es cada cosa y con los datos que tenemos, cómo podemos jugar para hallar lo que nos piden. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.